Disas! 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 Bueno, esta es una nueva edición de Peores Nada, como todo el mundo sabe, es un... Una semana triste, ustedes saben que deportivamente no nos fue tan bien esta semana Bueno, de todas maneras les mando un abrazo a los chicos de la selección, a Basile Creo que empezar a cambiar todo ahora no tiene sentido Lo único que hay que cambiar es apretar un poquito los dientes, ser creativos Como bien dijo este degenerado Maturana Y bueno, y esto se va a superar, a los australianos les vamos a ganar, quise decir Y probablemente seamos campeones mundiales porque en el fondo somos los mejores Que no nos creamos los mejores sería bueno, de todas maneras prueba además que este programa trae suerte Porque no hablamos de la selección y les pasó esto O sea, que si hubiéramos hablado de la selección no les hubiera pasado Hablando de eso hubo alguien que les deseó suerte a la selección Pero no lo culpemos, no lo culpemos porque también le deseó suerte a Paraguay Así que no lo culpemos Bueno, vamos a la parte social, un segundito por favor Queremos mandarle un abrazo y un agradecimiento a Gustavo que le devolvió dos documentos a Fontoba No sé si primero se los afanó y después se los devolvió Y también a Julieta, Lucía y Pablo, un abrazo muy grande Pero ahora sí vamos a hablar del programa, el reportaje a Silvia Pérez Se desnuda ante nosotros y además de eso, además de eso, Rats Ustedes se acuerdan de Cats, bueno Cats es nada en relación a Rats el estreno de esta semana Por favor señor director déjenme de apurar, por favor, o de joder Y vamos ¡Gracias! Buen día, Gladys. ¿Cómo dormiste? ¿Dormir? Ni pude pegar un ojo con todo lo que rompaste. ¡No, no te tranquilo! Eran los ruidos que me hacían la barriga. ¡Qué dura que está la vida para ratas! Encima, los diarios dicen que cada vez hay más desocupados, Gladys. ¿Y eso a vos qué te importa? Ellos se refieren a los humanos y nosotros somos ratas. Mira cómo será la malaria, que estos ya no tiran nada a la basura. Ayer estuve revisando y me parece que se comen hasta los huesos. Y bueno, viejo, seguiremos viviendo acá, usurpando esta fábrica abandonada. Entremos, Rosita, entremos. Parece que está abandonado. Menos mal, acá vamos a poder vivir, ¿sabes? ¡Qué malaria, Rosita, qué malaria! La verdad, pensándolo bien, nosotros en medio de rata tendríamos que haber nacido gato. ¿Y por qué? Porque por lo menos así llegábamos arañando a fin de mes. ¡Muene, muene, muene! ¡Ey, don! ¿Usted también está usurpando por acá? ¡Eh, eh! ¡Ah! Acá ya somos más de 50 familias. ¡Oh! ¡Muene, muene, 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 muene! Yo soy el Cacho y ella es mi mujer, la gladi. ¡Escantado! Esa es mi mujer, Rosita. Y yo soy José Pérez. Así como me ve, yo soy el famoso ratón Pérez. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esa moneda para qué es? ¿Para dejársela a los chicos que se les caen los dientes? No, señora, qué va. Eso era antes, en la época de las ratas gordas. Sí, yo me acuerdo que íbamos y le dejábamos la monedita a los chicos abajo de la almohada. Ahora no. No solo que no le dejamos nada, que si no encima vamos y le robamos la monedita de abajo de la almohada que le dejaron los padres. ¡Qué vergüenza! ¡Qué barbaridad! ¡Miren cómo tenemos que vivir! Y encima dicen que nosotros somos los malos. Sin un laburo fijo estoy, ni para queso tengo yo. Y sin un mango hay que tirar, hay que vivir como un ratón. Para tener donde apodillar, no nos queda otra que usurpar. ¡Muyas familias somos aquí y hay dos canillas para mí! Está bien que nací ratón, pero esto es una exageración. Y aquí estamos ocupando, que os va a vivir en la calle, esto es mejor. Está bien que nací ratón, pero esto es una exageración. ¡Alto Cheo! ¿Qué pasa acá? ¿Se fue el gato? ¿Qué gato? Acá no hay ningún gato. No, yo decía nomás. Como están bailando los ratones. ¡Silencio! Bueno, tengo mucho trabajo que hacer. Salió un decreto y tiene que mandarse a mudar de acá. ¡Silencio! Pero, no sea ratatúe el señor oficial. ¡Ay! No tenemos donde vivir y tenemos la huchita que criar. Sin laburo y encima quedamos en la calle. Pero no hay que perder la esperanza, hay que tener fe. No, 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 no. Cada vez que ponemos fe, no va mal. ¿Cómo es esa? Y claro, cada vez que uno se manda a una macana, le ponen la fe de rata. Pero yo me siento bien, yo también, yo también, yo también, yo también. A pesar de todo... Esto es Noticias de Hollywood, con todas las novedades del mundo del cine. Hola amigos, buenas noches. Estamos nuevamente con el técnico argentino que brilla en Hollywood, el señor Cacho Gómez. Hoy vamos a recordar sus comienzos en el cine, señor Gómez, que fue con la película El Exorcista, si mal recuerdo. ¡Ay! Pero hace miles de años, hermano. Sí, claro, hace mucho, sí, sí, sí. Era con la Linda Blazer. No, perdón, Linda Blair, Linda Blair. Es lo mismo, hermano, sí, la mina estaba, estaba horrorizada, estaba... ¡Oh, oh, oh! El diablo las poseía. Sí. No era ningún gile, el diablo, porque estaba buena la mina, ¿eh? ¡Oh, Cacho! Sí, es verdad, es verdad. Realmente esa película con su... Hermano, ¿otra vez con el mismo traje? Tengo 32 equipos iguales, señor. Este, bueno, no, quería preguntarle... Esa película realmente... ¿Qué te saqué de la cosa? No, no, para nada, no. Digo, esa película realmente con sus efectos y la película en su momento marcó una época fantástica, ¿no? Yo recuerdo una escena en la que la chica poseída vomita. Pero no me que estoy tomando el mate, hermano, ¿qué me estás diciendo? Disculpeme, bueno, pero realmente la serie no vomita. Pero no me arregle, querido, además la gente está comiendo cuando venga este programa, hermano. Es verdad, es verdad. Por favor, además no fue ningún truco, hermano, no, querido. ¿Cómo no fue ningún truco? ¡Claro! Resulta que yo estaba haciendo la saupa todo el set, ¿no? Set, set, set. No, no, no quiero tomar nada, hermano. No, set, no, set, me refiero al estudio. Sí, tal vez como vos quieras, tal vez yo soy técnico en efecto, querido. Siga, por favor, continúe. Bueno, y entonces se me fue la mano con el chimichurri y la linda... ¿Qué pasa, hermano? La linda blazer tomó, comió de más, y bueno, los johnny no tienen el estómago fuerte como los argentinos y largó los chanchos. Claro, claro. Y como les gustó la escena, lo dejaron. Claro, fantástico. Bueno, ahora vamos a ver un truco de la película. Quiero. Y después... ¡Te lo digo siempre! Es muy gracioso. Truco quiero. Mejor mal. ¿Quiero retruco? No quiero. Ahora vamos a ver un truco de la película y después... Y después... ¿Quiero retruco? No quiero. Ahora vamos a ver realmente un truco de la película y usted nos va a contar después cómo lo hizo. Señor director, por favor, ¿nos puede mostrar? Y eso te impresiona, hermano. Es una pavada, querido. No, era una pavada, por favor. No, era una pavada. Te digo, ¿sabés cómo...? ¿Vos sabés que los técnicos querían hacer un robot? Estaban locos, no sabían cómo hacer un robot con la cara de Linda Blay que diera vuelta. No, no. Yo les dije... Yo era un pinche en ese entonces. ¿Y sabés que ese robot, cuánto costaba? ¿Cuánto? Millones de dólares, como 100 mil salía. Yo les dije, yo lo resuelvo por cinco dólares. ¿Cinco dólares? Y me quedaron dos de ganada. Dos de ganada. ¿Vos sabés que...? Claro, ¿sabés qué hice, no? ¿Qué hice? ¿Te digo cómo lo hice? Por favor. ¿Qué hacía un camisón de mi abuela? Más o menos. Estaba gorda la vieja. Era buena, pero gorda. Entonces, ¿sabés qué? Lo agarré así. Me va a tener que ayudar porque esto me ayudaron a unos tenis. Sí, sí, como. Ya, ahí. Entonces, ponelo así. Sí. ¿Cómo lo quieres? ¿Por delante o por detrás? No. ¿De qué me está hablando? No, no. ¿Por delante o por detrás? ¿Cómo se lo pongo? Y pone así, así. Ahí está, así. Como, ahí, ¿ves? Sí. A ver, lástima que no tengo un monitor acá. Ahí está. Entonces, ahí está, ¿ves? Así. Y entonces empezás a dar vuelta como si fuera Linda Blair. Pero que esto no se mueve, ¿entendés? Entonces, ¡ah! ¡Ah! ¡Ay, socorro! Estoy... ¡Ay, estoy embrujada! ¡Guarda! ¡Soy el diablo! ¡Eh! ¡Soy el diablo! ¡Vomito, vomito! ¡Ah! No, no, no. Ahí está. Esperá que me mareé un cacho. Ahí está. ¿Realmente se siente bien? No, sí, estoy fenomenal. Bueno. ¿Sabés qué? Realmente es extraordinario. No, mató. Mató, hermano. Mató. Fantástico. A tal punto que me nombraron jefe de efectos especiales. ¡Ah! ¡Los ascendieron! ¡Claro, hermano! No sabés. Sí, claro. Sí, no, no. Igual. Ya terminamos, ¿no? Sí, sí, terminamos. ¿Por qué la pregunta? No, esto no va a salir lo que voy a decir ahora. No, por supuesto. Terminamos, ya sé. No, porque a mí no me gusta mandarme la parte. Pero la Linda Blazer... Sí. ...me la levanté. No sabés las cosas que me hizo, hermano. Claro, ahora la ves lechona, pero antes estaba buena. Ahora está lechona. Decir, a ver... No, se ve un poquito. Le cuelga. Le cuelga, claro. Le cuelga, hermano. Pero estaba buenísimo. No, y bueno, yo no me quiero mandar la parte, pero ¿sabés la cantidad de atrices que yo me levanté? ¡Ay, Dios mío! Claro, querida. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Pues las yanquis creían que los negros eran los mejores dotados. Eso porque nunca habían estado con una argentina. Buenas noches, hermanitos. Querido Dios los bendiga. Aquí estamos en este espacio para reflexionar sobre la palabra de Méndez. Va, sobre las palabras. Porque Méndez dice muchas, que a veces no se le entiendan es otra cosa, pero que las dice, las dice. Pero leamos a Méndez en el versículo 82, aquí adentro del Nuevo Testamento. Méndez dijo, las reformas de la Constitución y la reelección son absolutamente necesarias y hoy se empiezan a discutir en el Senado. Sin embargo, hermanito querido, que Dios te bendiga, lees la palabra de Méndez en el Antiguo Testamento, de la época en que Méndez todavía no había ascendido al Reino de los Cielos. Porque en esa época estaban los radichetas. Y ahí Méndez decía, no es momento de hablar de reforma constitucional ni de reelección presidencial. Me opongo terminantemente. Y es ahí que tú dices, aclaro, cuando estaba el otro, minga de reelección. Pero ahora que está él, Méndez se quiere quedar a vivir. Y es ahí cuando te gana la furia. Ahora, ¿deseas que reformen la Constitución, que la hagan más gorda y dársela por la cabeza a Méndez? Pero reflexionemos, hermanitos queridos, que Dios los bendiga. Cuando Méndez quiere la reelección, ahora no piensa en él, sino en ti. ¿Acaso no sabes que Méndez dijo que si no le dan la reelección, ahora vuelve en el 2001? Imaginate, hermanito querido, todos los gastos de mudanza de Méndez para irse y después para volver. Y del que viene a ocupar su lugar también. Méndez me libre y me guarde. ¿Quién va a pagar todos esos gastos, hermanito querido? Tú has visto, hermanito querido, que Méndez quiere que lo relijan para que te ahorres unos pesos. Pero no se lo agradezcas a Méndez, simplemente votalo, hermanito querido, que Dios te bendiga. Ahora que no me ve nadie, aprovecho para decirles que en el próximo bloque está el reportaje a Silvia Pérez. Pero me siento bien y yo también. Pero me siento bien y yo también. Me siento bien y yo también. Sigue adelante, por favor. Bueno, ahora sí, fuerte el aplauso para Silvia Pérez. ¿Cómo andás? Es lo de nuevo, me gusta. ¿Te gusta? No, pero por favor, fuerte el aplauso para él. Muy bien. Ahora, fuerte el aplauso para Silvia Pérez. Y así, y así podemos decir, ¿para qué tenés que entrar? ¿O te gustó tocar el timbre? También. Es linda, ¿no? Es linda, sí. Y tiene chiche. Y es timbre de verdad, uno hasta que lo viene no sabe. Es cierto que volviste de la India hace muy poquito. Sí, hace unos meses, no tan poquito. Ah, bueno, pero... Sí, hace... ¿Este año? Sí, hace tres meses volví. ¿Fuiste a ver a Saibaba? Fui a ver a Saibaba, sí. ¿Y? ¿Te materializó algún anillo, alguna cosa? No, a mí no. No, me hubiera encantado. Cuando estaba allá decía que no, que no importaba, porque uno trata de como... Bueno, uno no, yo, voy a hablar por mí. Trataba de hacer buena letra, como quien dice, ¿no? Porque como Saibaba es un avatar, es la encarnación de la divinidad, eso es lo que se dice, entonces supuestamente uno tiene que portarse bien y hacer todo bien. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que uno sea como es, ¿no? No que lo engrupa, que hagas de cuenta que está tan bien. ¿Realmente? Claro. A mí me cuesta saber lo que quiere Dios. ¿Y pero porque sabés qué? ¿Vos sabés lo que quiere? Claro, todo lo que me está saliendo, lo que te estoy diciendo, lo que estamos haciendo ahora, y cada una de las cosas que hago en mi vida. Que cada uno haga lo que quiera. Me parece que no. Sí. ¿Vos creés que está muy contento, Dios, con Sarajevo, por ejemplo? Yo no dije que está contento. Ah. Pero seguramente... Ah, quiere que cada uno haga lo que quiera. No, las cosas que pasan son porque tienen que pasar, ¿entendés? Y además sirven para algo, ¿entendés? Porque todo el mundo lo primero que te dice es cómo puede ser, pero entonces si estás ahí baba, que haya la miseria que hay en la India, y la gente pobre, y las enfermedades... ¿Por qué no materialice un poco más? Claro. Anillito de oro, barrita de oro y listo. Lo que pasa es que también habría que preguntarse cómo sería la vida, ¿no? Si de repente está todo en orden y todo bien y quién lo va a mantener, ¿entendés? O si constantemente Dios creó todo lo que creó para mantenerlo todo bien y que no haya nada. Es como que... Todo bien no, pero no tan mal sería fenómeno. Bueno, cuando hay... Pero hay una diferencia. Cuando aparece un avatar en las eras que hubieron avatares es porque está cerca de la destrucción total de todo en el mundo. Y aparece justamente para poder restaurar la espiritualidad y para tratar de que las cosas se modifiquen. Bueno, ¿te tiró onda? Sí, me tiró mucha onda. Allá era distinto, ¿no? Acá me cuesta mucho más. Pero, ¿cómo este, digamos, quería materializarte un hijo, por ejemplo? No me quería materializar nada. No, a mí no me materializó nada. No, no, bueno, pero ¿cómo te tiraba onda? ¿Hubo sexo entre ustedes? ¿No? ¿O sí? ¿Con Dios? ¿Con... ¿Se llevaba Dios? Se llevaba Dios para mí, sí. Ah, perdón, entonces no, no dije... Basta, no, 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 perdón, yo pensé que lo tomabas como un gurú, no como un dios. No, no es un gurú, es una encarnación de la divinidad, eso es un avatar, Cristo fue un avatar. Vamos a pasar entonces a otro día. Pero está todo bien, porque mirá, lo que yo te digo es cierto, no, mirá. Sí, no. Mirá, ya me veo millones de cartas, ¿ví? Esto que pasa acá también está creado por él, porque Dios hace que todo pase, ¿entendés? Así que también es otro día. Me resulta fácil eso, en el fondo, ahora no voy a discutir como broma, pero eso de que, bueno, está todo... Me parece que hace falta un poquitito de polenta para tratar de cambiar las cosas. No es aceptar todo como bueno, qué sé yo. No, pero mirá, no te equivocas, lo que yo te quiero decir es esto. A mí me pasa muchas cosas... Está todo medio podrido, digamos. Yo también, pero más bien, lógico, pero tanto vos como yo hicimos cosas en la vida por ahí que no fueron muy buenas o que no nos gustaron. No, pero en última instancia, en realidad, no jodimos ni matamos a nadie. No, obvio. Ni vos ni yo. Obvio, no, seguro. Incluso cuando te dijeron vení que te voy a matar mamita, no, era otro... El sentido era otro, el sentido era otro. Pero todo pasa para... Digamos, yo cuando pienso en lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Sarajevo, lo que está pasando en lugares donde se mueren de hambre, donde hay tanta desnutrición en el mundo, me parece que las cosas están mal. Están mal. Es decir, están... Hay poquitos que tienen mucho y hay muchos que no tienen absolutamente nada y se mueren de hambre. Sí. Esto es así. Bueno, pero habría que empezar a pensar por qué pasa eso y de qué manera se puede contribuir a que las cosas cambien, ¿no? Ah, bueno, dale. Yo le estoy dando, yo lo estoy dando, sí. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Vos dijiste, Saibaba para vos es Dios. Sí. Supongo que el presidente no. ¿No? No, porque leí unas declaraciones tuyas donde decías que eras amiga de él desde hace muchos años. Sí. ¿No es cierto? Fui a desfilar una vez con Zulma... Con Virginia, con la hermana de Zulma. Sí, Virginia es una gran amiga. Sí, sí, sí. Y de pronto decís, bueno, y ahora me recibe como antes. Y yo me pregunté cuando leí eso, ¿y a qué vas a verlo ahora? ¿A qué voy a verlo? Sí. A nada, como me encuentro con vos por ahí en el pasillo del canal y charlamos. ¿Y él piensa todo lo mismo que yo? A él se le ocurre... Se le ocurren las mismas cosas. ¿Y vos qué pensás? ¿Y qué pienso? Que seguro que se le ocurren. No, no, ¿vos qué pensás cuando me encuentras? No, ¿querés sentarte después y hacerme el reportaje vos? Si vos querés. ¿Querés? No, si vos querés. ¿Querés hacerme el reportaje vos? ¿Vos querés? Y bueno, vamos. Un rato. ¿Eh? Un rato. Bueno, dale. Bueno, hace muchos años cuando me hiciste el primer reportaje, que me parece que fue Mar del Plata, no estoy muy segura, que era en un programa que se hacía un sándwich, ¿te acordás? Eh, sí, me acuerdo, pero no fue el primero, creo que el primero fue... Ah, no, no, sí, fue el primero, el primero, el primero. En la noticia rebelde no te entrevisté. ¿Vos no? Fue, me parece que el castelo... Claro, sí, sí, fue el primero, se llamaba Haciendo Migas, iba a Mar del Plata. Sí, sí, Haciendo Migas, ¿te acordás? Sí. Que yo tenía miedo, en la época que iba a la televisión todavía tenía miedo y todo eso. ¿Qué pensabas de mí en ese momento? No, perdón, si me vas a hacer el reportaje no es para ver qué pienso de vos, es para saber cosas de mí. Pero no, vení acá, vení acá. ¡Sos un cobarde! ¡Sos un fracaso! ¡Joder! Sí, hablando, hablando de... porque acá viniste como reportera en un ratito. Sí. ¿Es cierto que querés hacer un programa de gimnasia? Sí, eso me encantaría. ¿A la manera de la muchástegui? No, no, a la mía. No, porque no tenés miedo que te pase alguna cosa rara en el programa. No, yo... Es como te decía antes, si pasa, pasa, ¿viste? Está todo bien. No, eso no es... ¿Te suele pasar? No, no me suele pasar. ¿No te suele pasar? No me suele pasar. ¿Pero por qué? ¿Por un tema de alimentación? Que puede ser. Puede ser. Como sos el naturista y vegetariano, no. ¿Sos vegetariano o macrobiótica? No, soy vegetariana y... ¿Y no se come mucho porotitos de soja? Pero a mí no me gustan los porotos. Yo no como porotos. ¿Ah, no? No. Como verduras, cereales... O sea que podés hacer un programa de gimnasia tranquilo. Creo que sí. Bueno, ahora sí, Silvia, me gustaría que me cuentes, con lujo de detalles en lo posible, tu primera vez. Ajá. ¿Con lujo de detalles? Sí. Bueno, mi primera vez, voy a decirle a mi mamá y a mi papá algo que no saben. Bueno, atención, don Pérez. Fue en mi casa. En la casa de mi mamá y mi papá. Ajá. ¿Qué edad tenías? Tenía, no sé si 16 o 17, la verdad no creo que es. Pero ahí. Bien. Y el muchacho era grande, tenía 20. Ah, un jovay, ¿no? Sí. Y bueno, y era... Con el traje colimba estaba, ¿sabes? No, tenía los pelos largos, larguísimos. Era uno de esos que trabajaba ahí. Perdón, ¿pero cómo vos? No, 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 se trabajaba ahí en un negocio. No fue una muy buena elección mi primera vez. ¿No fue buena? Pero ¿cómo es? ¿Vos dijiste? Del alimento. ¿Cómo es? ¿Vos elegiste con esto? No, era un novio que tenía, estaba de novia. ¿Estabas de novia? Sí. No era vos, vení, pibe, no. No. No, no, tan así, no. Bueno, qué sé yo. No, no. Y, este... Bueno, y así fue. ¿Tus viejos se habían ido? No sé por qué no había nadie en mi casa. Era de día, de noche. Era la tarde. Era la tarde, ¿eh? Creo que era un domingo. Ah, ah. Y, este, no había nadie. Yo tengo dos hermanas, somos tres mujeres nosotras. Este, y mi hermana salía con el hermano mellizo de este novio mío. Y... Ah, todos los ratos. Bueno, y no había nadie en mi casa. Este, pero bueno, me parece copado, ¿no? Digo, para mi mamá y mi papá que estaban en mi casa, ¿no? Por ahí me estaban. Claro, en lugar de andar afuera por mi mamá. Haciendo cualquier cosa por ahí, claro. Bueno, y así fue. Ajá. ¿Y? Y bueno. ¿Y seguiste con él o...? Eh, un poquito. ¿Por qué no fue una buena elección? Porque no me gustó. ¿Fue bruto? No, bruto no. No, pero no me gustó. ¿Impotente? No, no hubo repetición. No era lo que uno soñaba, pero viste que uno sueña con una primera vez y... Fue una vez sola, digamos. ¿Con ese chico? No, no, ese día. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí. Lo que pasa es que después pasó tanto que... ¿Qué, señor? Muchachos, en el próximo bloque viene son de décima. Ahí está la pechocha. Esa sí que le gana la moria a callar. Porque moria se puede hacer pasar por monja. Pero la pechocha con esa delantera... ¡Ni loca! Yo llamo la porcina. Yo llamo la porcina. Yo llamo la porcina. Pero me siento bien. Yo también. ¿Qué pasa, carancha? Retírese, ¿qué hace aquí, carancha? Mire, señor Como sigo sin tener letra, es una forma de mostrarme Retírese, carancha, por favor Sí, señor, me voy Sí, señor, me voy Sí, señor, me voy Papá, mamá Ahora que estamos todos reunidos Voy a darles una sorpresa Me compré un barquito para ir a navegar Va, a ver, un barquito ¿Y de dónde sacaste la guita para comprar un barco? ¿Eh? ¿Qué? ¿Un curro en los impuestos? ¿Una tragada? La guita no se hace laburando, nene, ¿vamos? Pero no, papá Durante cinco años ahorré lo que me corresponde por el boliche No salí a bailar, no me compré en pichas Hice grandes sacrificios, tal cual vos me enseñaste, papá Este no es mi hijo, no es mi hijo Te felicito, ni esto es tigre Yo de chico también hubiera querido tener un barco ¿Y por qué no lo hizo, Matías? Y porque yo ya de chico era paganino Gastaba tanta guita para que las minas me dieran bola Que nunca pude ahorrar un barco ¡Qué bolonqui! ¡Qué bolonqui! Bueno, nosotros nos vamos porque Fede nos invitó a navegar Eso sí, ustedes van a tener que venir otro día que no venga Barbie Porque las Lolas de mi hermana pesan como si lleváramos a dos personas más No, ustedes no van a ir a navegar De ninguna manera Y es mi última palabra Ay, mamá, ¿pero qué te pasa? Resulta que ahora no podemos ir a navegar solo porque somos re chicos No, 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 tu mamá no te deja ir Porque los ríos donde van a ir a navegar Son aquellos donde tu papá manejó la licitación para limpiar Ganó flor de cometa, pero ahora están más sucios que antes ¡Qué bolonqui! ¡Qué bolonqui! ¿Ya escucharon a mamá? Se van a laburar al bar como cualquier otro día Eso de minga, minga del navegar y qué sé yo ¡Va! ¡A laburar! ¡A laburar! ¡Vamos! 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 Ay, Kike, mi potro ¿Te parece que los chicos nos harán caso? Pero no, por supuesto Los chicos me hacen caso porque acá la autoridad soy yo, mamita ¡Hijo de tigre! Chicos, ¿no habrías hecho mal el desobedecer a papá? Pero no, no, no hay ningún peligro Además, Tanino es un experto timonel No puede pasar nada ¡Nada! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, cuidado! Me pusiste la lola delante, no veo nada ¡Chocamos! ¡Chocamos! ¡Chocamos con tu una ropa! ¡Nos sentimos! ¡Agarra los salvavidas que trajimos en el bolso! ¡Sí! ¡Ay, no los trajes! ¿Qué pasa que no me entraba porque tuve que traer este trajo de arrepelente? ¿Y para qué es tan grande? Porque los maquitos siempre me fijan en las lonas Y un trajo más chico no me alcanza ¿Están viendo el noticiero? ¿Ya pasaron la cotización? ¿Qué? ¿La cotización de la bolsa, Matías? No, la de los gatos Si no veo la cotización por televisión ¿Cómo sé qué precio me conviene? ¡Qué bolonqui! ¡Qué bolonqui! Este es un flash informativo Se buscan los sobrevivientes de un naufragio Se trata de los hijos de la familia décima ¡Ay, Kiki! Los chicos nos desobedecieron Y encima nuestro nombre siempre en la tele ¡Ah! Cuando no te nombran a vos porque estás implicado en algún negociado ¡Nos pasa esto! ¡Ay! ¡Qué cansancio! Nos llega material de último momento Los chicos décimas se han salvado en forma milagrosa Vamos ya a las imágenes Papá, papá Si nos estás viendo por televisión Quiero que sepas que estamos todos bien ¡Sí! No teníamos salvavidas Pero nos agarramos todos de los pechos de la pichota Y no nos hundimos nada Pero hay un solo problema, papá Sí, que todos los barcos se recomponen milagrosa con dos bollas Y todos doblan acá ¡Barbie los salvó a todos! ¡Qué suerte, mi potro! No canten victoria todavía Mejor que una lancha saque rápido del agua la pechocha ¿Pero por qué, papá? ¿Se puede ahogar? No, pero si un barco llega a chocar con uno de esos dos cifers que tiene de delantera Va a haber una tragedia peor que la del Titanic ¡Qué bolonqui! ¡Qué bolonqui! Pero me siento bien No es habitual que nuestro programa se dedique a hacer investigaciones periodísticas Pero bueno, frente a la indiferencia de aquellos que tendrían que hacerlo Que tienen la obligación de hacerlo Decidimos hacerlo nosotros El cable dice fríamente Que a Norma Plá le robaron la peluca Señor director, por favor ¿Podemos ver algunas imágenes de Norma Plá cuando todavía lucía su verdadera peluca? Porque queremos verla muy pronto nuevamente así Jugándonos el pellejo y arriesgo de recibir infinidad de demandas judiciales Vamos a denunciar a los principales sospechosos Enrique Alejandro Mancini Hasta la semana pasada se lo veía hecho una bocha En cambio ahora sorprendió a todos con este peinado demasiado sospechoso Este es Domingo Cavallo Hasta no hace mucho tiempo su cabeza brillaba como una bola de billar Hoy luce una cabellera que no podría comprarse ganando 10.000 pesos por mes Y esto también tenemos que decirlo El principal sospechoso, Carlos Saúl Sobre él no hay evidencias Pero sus antecedentes en materia capilar lo incriminan Hasta aquí las evidencias Ahora le toca actuar a la justicia Y esperemos que lo haga pronto Porque en este caso que haya justicia Nos vendría al pelo No sé si me explico Odio a Celeste Y yo misma la mandé a secuestrar No Celeste está viva Está en la casa de... Una laguna Me agarré una laguna Más sí, dejemos esta escena para la semana que viene Pero aprovechemos este momento Para anunciar el final de Rats Parece que va a ser de novela Y estamos aquí en directo para Rata Diario Con las ratas que usurparon la fábrica abandonada La policía, por intermedio de un decreto Las quiere expulsar del lugar No, yo quiero decirle que nosotros somos toda gente honesta Nosotros queremos trabajar Es más, todos nuestros hijitos van a la escuela Y nunca se hacen la rata Esto no va a venir bárbaro Así es el periodismo Arba Molonqui Y la gente toma conciencia de nuestra situación Sí, pero no, qué decir Nosotros estamos acá Porque hoy ustedes son noticias Mañana se la van a tener que arreglar solito Porque yo me voy con todas las cámaras A cubrir la llegada de Mickey Mouse El actor Ese que boxea en Rata de la Noche ¡Ay, qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Ahora Los medios Dan volar Y nos hacen mil notas Y ya somos stars En las tapas de diarios Y revistas estoy En la tele Salgo Pero Cuando pase el quilombo Que te entreviste Mongo Y ya todos se van Es que los diarios Necesitan otro notón Y reportean Y reportean Al en ratón Ahora Si vuelve Maradona O si canta Madonna Les importa aún más Y a nosotros Y a nosotros Que seguimos Viviendo tan mal Un recuadrito En Información General Intendente González En todos los medios De comunicación Está saliendo El problema De los usurpadores Que nosotros Estamos echando Tiene que ir usted A hacer algo Oh, sí, sí, sí A mí el problema De la falta de vivienda Me sensibiliza demasiado Pero ahora No puedo atenderlo No, porque estoy esperando A un periodista Que viene a hacerme Una nota De la revista Y yo quiero mostrarle Mi mansión Mi amigo Periodista Este es mi hogar Saqué buenas fotos Así puedo alardear Mi sueldo De intendente Bastante poco es Pero esta mansión No se puede creer Los detalles Son de oro En cada rincón Ocupa tres hectáreas Sin contar La mansión Y todas esas ratas Que tienen que usurpar Si vinieran a esta casa Entran en un solo lugar Miren a este No es Gil Esta rata Donde llegó Gracias a todo esto Tienen minas Como yo Más que funcionario Él parece Del jet set Y en punta Del este Estas casas Tiene tres Mientras otras Ratas No tienen donde dormir Este atorrante Tiene casa Para elegir Y ¿Vio que linda es mi mansión? Y bueno ¿Qué va a hacer? Esas ratas usurpadoras Duermen en una lata de sardinas Pero yo Soy un funcionario Por eso duermo en esta lata de caviar No voy a vivir como un ratón Bueno Ahora sí Vamos a la fábrica Sí, sí, sí Vamos Seguramente Usted va a resolver el problema Muy velozmente A usted le dicen Speedy González Como el famoso ratón mexicano ¿Verdad? Sí Pero a mí me dicen Speedy González Porque el dinero No lo hice trabajando Otra vez cargando los bárcolos Y mandarse a mudarse ¡Qué vida de rata! No te preocupes, papá Algún día Voy a triunfar Como músico Y voy a tener Una banda de rock pesado ¿Y qué nombre le vas a poner, hijo? Rata blanca ¡Un momento! Señores policías Estas ratas No pueden quedar en la calle De ninguna manera Ay, señor intendente Qué sensibilidad Vino a defendernos No Digo que no pueden quedar En la calle De ninguna manera Porque la afean Como ahora están por llegar Las elecciones Estoy plantando florcitas Estoy tapando los baches Vótelo Vótenlo a González Que les promete Planes de vivienda Para todas las ratas Vótenlo Vótenlo Él promete Nuevas fuentes de trabajo Sí Van a dejar de ser ratas de albañal Para ser ratas de albañil Sí, cacho ¿Será cierto todo lo que promete Este González? No, no Es pura versa Mira las ratas que usa Para promocionarse Más que ratas Parecen gastos Sí, tenés razón Es tan buenísima Esa rata Me hacen los humanos ¿Eh? ¿Eh? ¿Y eso? ¿No viste que los humanos Cuando ven a una chica linda Dicen que le hacen los ratones? Y bueno Yo me hago los humanos Ay, viejo Nos echaron de la fábrica Pero por suerte Pudimos usurpar esta caja de zapatos ¡Ah, qué suerte, doña Gladys! Antes teníamos dos canillas Y nos quejábamos Ahora no tenemos ninguna Y encima somos 50 familias En un solo ambiente ¿Y quién podrá hacer algo Para ayudarnos? De la mayoría de los dirigentes No se puede esperar nada Si se están repartiendo Todo el queso Todo este queso Nos vamos a repartir Y la mejor tajada Yo la quiero para mí Yo pienso en mi pueblo Insensible no soy Como es queso gruyere Los agujeros le doy A unos pocos otra vez El queso les tocó Todos se pelean por él Ni una amiga quedó El último queso que vi Yo te digo Que fue por la televisión ¿Pero cómo? ¿Ya se terminaron todo el queso? ¿Qué? No, ahí queda un pedacito Me lo llevo Yo me lo llevo Soy funcionario Yo tengo que aprovechar Y afanar queso Para todo el resto de mi vida ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Intendente, por favor! ¡Que me ha atrapado! ¡Cálmate! ¡Cálmate, hermano! ¡Cálmate! ¡Tienes que entender! Yo seré una rata Pero en mi administración Robé como un chancho Necesito un chivo expiatorio ¡No te preocupes! ¡Te llevarán a una celda VIP! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No, no, no! Yo creo en Dios Creo en la justicia Miren que si no Prendo el ventilador ¡El gran gato del norte! Bueno, acá estoy Haciendo lo que habíamos quedado Sí, ya sé, ya sé Se me fue un poco la mano No, no, no No me coma Yo siempre dije Que es mejor ser cola de león Que cabeza de ratón Vio, don Pérez Vio cómo están cayendo A estos Ahora La opinión pública Se va a ocupar De la corrupción Y nosotros Vamos a poder Volver a usurpar La fábrica Otra vez Qué vida esta Yo tendría que haber hecho Como hizo mi hermano Que estudió Que es un intelectual Siempre está rodeado de libros Ahora se va a vivir afuera ¿Y a qué se dedica? Y el ratón de biblioteca No se depriman Hay que tener confianza Ya van a ver Vamos a salir adelante ¿Qué parece, Rosita? Para mí Es como dijo el presidente ¿Y ahora qué dijo ese? Y que ratones Hubo siempre Rats, rats, rats Siempre vamos a ser Pa, 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 pa Rata Siempre seré Ja, ja, ja A usurpar otra vez Pero si soy ratón ¿Qué le vamos a hacer? Al, al, al Primer mundo llegué Pero yo sigo siendo Rata también Y, y, y Rata siempre seré Porque aquí ya los cerdos Tienen el poder Rats, rats, rats Siempre vamos a ser Pa, 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 pa Rata Siempre seré Rats, rats, rats Siempre vamos a ser Pa, 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 pa Rata Siempre seré ¡Rats! Usted es Toro Y yo también Toro ¡Vamos! ¡Vamos juntos!